Por eso es importante el programa este, la propuesta, la exposición periódica de quién es quién en los medios, para ir quitando máscaras. Y hemos avanzado, porque los que simulaban ya están bien posicionados, del lado conservador. Pero antes engañaban de que eran independientes de la sociedad civil, que no tenían partido. Claro que tenían partido, son defensores del régimen, ya sea por razones económicas o por el pensamiento conservador. Por eso es muy importante que estemos cumpliendo un año con esta información sobre quién es quién en las mentiras de la semana. Y además es divertido. Con todo respeto. Porque antes se le llamaba volar, cuando alguien exageraba, pero no se sabía mucho, se podía volar. Así que nadie dijera nada, y menos desde aquí. Porque de aquí salían los boletines para que volaran. Entonces ahora es interesante desde aquí decir, miren, el doble discurso, la doble moral, la hipocresía.